¿Cómo comienzo? ¿Con mi nombre? Sí. Y grado y todo. Ok. ¿Puedes empezar? Ok. Hola. Yo me llamo Oscar Plasio Cedeño y yo estoy en grado 10. Voy a Green Tech High. Es una escuela solamente de hombres en Golden, New York. Es una muy buena escuela y la escuela nos ofreció venir acá a Dominica República. Hace una experiencia tan bonita porque conocí a... estoy conociendo personas que no he conocido y el plazo es hermoso y es un lugar exótico e inolvidable. Y al primero no me sentía bien porque extrañaba casa pero ahora no quiero irme. Y esto va a ser una experiencia inolvidable y vamos a ayudar a niños, a niños pequeños de grado 3 a 7. Vamos a pintar escuela mañana. Mañana va a ser un día muy duro porque vamos a estar muy ocupados limpiando y va a ser mucho calor. Lo bueno es que vamos a darle a la comunidad y vamos a intentar algo. Y nuestra semana va a ser muy intensa porque vamos a trabajar pero también nos vamos a divertirnos. Ok.